Bienvenidos a Words al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del segundo día de Play-Ins. Arrancamos con la victoria de GAM, derrotada Softbank Hawks por 2-0. Pero la verdadera noticia no puede ser otra que el triunfo de Movistar R7 contra 100 Thieves. Si bien la primera partida fue para los ladrones, el arco iris se recuperó de la mano de Summit y de Odi para conseguir el empate. Esto los motivó aún más en el juego 3, ahora gracias a Kane y a Seo, que hicieron 19 de los 27 asesinatos, más que suficientes para la primera victoria de Latam contra su hermano mayor de NA. Y este viernes, R7 se enfrentará a GAM en lo que ya es un clásico. Por otro lado, Matt Lion's Coy se verá las caras contra PSG de Talon. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. Gracias por ver el video.